Las elecciones primarias son unas elecciones previas a lo que va a ser la elección general. Es decir, los candidatos que se presentan el 23 de octubre y que va a ser la general previamente deben haber cumplido con el requisito de presentarse a esta elección primaria. Esto ha sido asignado por ley hace ya más de un año. Y bueno, entonces se está cumpliendo con esta ley en donde lamentablemente todos los partidos únicamente llevan un solo candidato al presidente. Pero se podría dar en un futuro la posibilidad de que cada partido llevara más de un candidato y esta elección serviría para hacer una preselección de candidatos. En este caso, si bien hay que sacar un mínimo de un 1,5% para poder presentarse el 23 de octubre, nosotros entendemos que probablemente todas las fórmulas logren ese mínimo y las mismas fórmulas que se presentan ahora se van a volver a representar el 23 de octubre. Bueno, sirve en este caso particular como una, digamos, semifinal, hablando en términos futboleros, de lo que va a ser la elección verdadera que va a ser el 23 de octubre y entonces ahí va a poder ver quiénes están mejor posicionados para poder entrar en la Casa Rosada el 10 de diciembre. O sea, esto en definitiva va a ser un parámetro de quién va a estar en la Casa Rosada, ¿no? Sí, digamos que sí. De todas formas hay que votar en esta elección al candidato que uno prefiera, que crea que su proyecto es el mejor para la República para los próximos años, ¿no? O sea, para hacérselo claro a la gente, porque yo veo que hay mucha desinformación con respecto a las primarias, la gente va a ir a votar, no sabe que son las primarias, o sea, es un poco, va a ir a votar al que considera que para él tiene que ser, para esa persona tiene que ser presidente. Exactamente. Si bien estas elecciones no definen nada en lo formal, es decir, el hecho de que alguien saque más votos en esta elección no quiere decir que sea el presidente, obviamente, sí sirve como un parámetro va a servir para ver quiénes son las opciones electorales más, con mayores chances. Se puede ver la paradoja de que un candidato que salga tercero en esta elección, en la próxima elección del 23 de octubre, salga primero y sea el presidente de lo argentino. Pero bueno, eso lo sabremos recién con el resultado puesto recién el lunes que viene, a ver qué impacto político tiene luego de estas elecciones con vistas a la general, ¿no? ¿Con? La fórmula de Alfonsín es, Alfonsín González Fraga, además se vota diputados nacionales, en Córdoba el partido da la particularidad de que lleva seis listas distintas de candidatos a diputados nacionales, esto es una situación que se da, que en algún momento el partido deberá hacer alguna autocrítica de por qué se llega a esta instancia con una oferta electoral tan amplia, que en muchos casos después termina confundiendo el electorado, pero bueno, lo importante es que nosotros como partido institucional estamos diciendo y pidiendo el voto para Ricardo Alfonsín presidente. Claro, pero precisamente la gente va a encontrarse con la boleta de Ricardo Alfonsín presidente, pero además un montón de boletas, o sea, de opciones para otros cargos. Para diputados nacionales, particularmente en Córdoba, en otros países, en otras provincias, en otras senadores y otros cargos más, pero acá en Córdoba hay diputados nacionales. Sí, y ahí tendrá que elegir, tomarse el tiempo de leer las boletas y ver cuál es la opción de candidato a diputado que mejor le parece, eso quedará librado al elector, nosotros no estamos haciendo campaña como partido en particular por ninguno de los candidatos, eso es una elección propia, pero bueno, sí hacemos campaña por Ricardo Alfonsín, más allá de la lista de diputados que se elija, ¿no? No, lo importante que nosotros queremos resaltar como radicalismo del Villancio, o como radicalismo del interior del país o de la provincia, es el espíritu federalista que encarna Ricardo Alfonsín. Lo ha dejado demostrado en Belleville, viniendo a visitar nuestra ciudad tres veces en el último año. Él se ha reunido con empresarios, se ha reunido con ciudadanos de Belleville para conocerles de la problemática de Belleville, y así como lo ha hecho en Belleville, lo ha hecho a lo largo y a lo ancho de la República. Entonces es una persona que encarga un amplio espíritu federalista, a diferencia de nuestro autor gobierno, que claramente concentra el poder en Buenos Aires y termina en detrimento de las localidades más pequeñas y en interior. Entonces, como belvillenses, creemos que es una buena opción de que el próximo presidente sea alguien que realmente apueste al federalismo, y por eso, además, estamos pidiendo el voto para la fórmula de Ricardo Alfonsín González Fraga.